Exportación de café colombiano es una empresa que nace a partir de la apertura de la Federación Nacional de Cafeteros en abril del 2016. La exportación de café en pequeñas cantidades. Trabajamos directamente con el sector agropecuario, más directo con los pequeños caficultores. Buscamos la forma de poderlos independizar y que puedan comercializar su producto en el mercado exterior como un producto para el consumidor final. El proceso de comercialización que nosotros implementamos es que el caficultor pueda hacer sus negociaciones directas con los compradores en el exterior. Y nosotros le prestamos el servicio logístico para que el café pueda llegar a las manos de estos compradores. Nuestro radio de acción es a nivel nacional. Somos una empresa que manejamos exportaciones alrededor de 500 marcas de café a nivel nacional. Creo que Cámara y Comercio puede tener registro, pero creo que el segundo, el día 2 de enero, siempre hacemos renovación de Cámara y Comercio. Es algo que le da una cara a la empresa. Sin mencionar los beneficios que le puede traer en muchos aspectos, un tema bancario, un tema de describibilidad ante el exterior.